Hola a todos aquí yo, luego de una pausa en mi canal, que lamento mucho por cierto, pero estaba en exámenes y necesitaba asegurar mis calificaciones para que me permitieran seguir haciendo vídeos, y ahora que ya salí del periodo evaluativo, vuelvo con un vídeo que me habían sugerido hace tiempo, cuando subí el vídeo de curiosidades de megaman, que si no han visto pueden ir a ver pulsando la pantalla, o con el link en la descripción, y este vídeo como lo podrán ver es sobre los distintos style change que puede hacer megaman, así que sin más que esperar comencemos. Primero antes que nada les diré que es un style change, el style change es una técnica que solo poseen los navis que poseen el programa chng.bab. y si se preguntan quienes lo poseen, pues el único que se sabe que lo posee es megaman, los cambios de estilo le permiten a los navis cambiar temporalmente su elemento y armamento, sustituyendo las armaduras elementales genéricas de los navis, cabe destacar que este cambio los vuelve más poderosos contra navis de atributos específicos, por ejemplo el aqua custom style, es más fuerte contra los elementos fuego, pero es débil contra elemento electricidad, claro no quiere decir que por eso cualquier navi eléctrico puede ganarle, tiene que ser uno con un buen nivel de fuerza, pues además el style change los dota de una fuerza increíblemente superior, comparable a la fuerza del programa avanzado, pero todo este poder tiene un costo, pues entre más prolongado sea el tiempo que el navi utilice este poder más será su agotamiento, llegando a dejarlo casi al borde de ser suprimido si no logra controlar su fuerza, ahora comencemos con los style change, heat goods style, este es el cambio más común de megaman alrededor de toda la serie, el arma principal es la air goods booster, pero megaman también es capaz de usar su brazo mejorado para la batalla cuerpo a cuerpo, a veces se adapta el brazo para formar nuevas armas como la espada heat goods, este style change es de atributo fuego, por lo que en caso de enfrentarse contra un navi poderoso de atributo agua estaría en desventaja. Aqua custom style, en el anime aparece cuando la angikarji introduce el extra code en el programa de megaman, cabe mencionar que este es el estilo más potente de megaman, pero su dependencia del extra code limita su capacidad de prolongar las batallas, ya que el extra code agota rápidamente la energía de megaman, mas sin embargo el tiempo es lo de menos, pues este posee poder de sobra, un ejemplo claro es cuando quintuplicó el poder de un chip, cuando se enfrentaba a un navi, que amenazaba la vida de uno de sus aliados. El equestile, en esta forma megaman toma un color amarillo, y como su nombre lo indica es de atributo eléctrico, muy útil contra navis de elemento agua, esta forma le permite a megaman obtener un camión muy potente, y un aumento considerable en su velocidad, en esta forma se ha visto a megaman combinarse con otros navis, pues esta se lo permite, para agregarle más fuerza al mismo megaman, pues ahora no solo posee la fuerza natural del estilo chanje, sino que también posee la fuerza del otro navi. Wux y el destile, este es un estilo en el cual a megaman le aparece un escudo de madera, en el anime permite su escudo para bloquear, reflejar, y disminuir los ataques, en este estilo el cañón de megaman se convierte en un poderoso creador de tornados, en esta forma megaman pierde mucho poder de ataque por lo que en una batalla este debe dedicarse a la defensa de sus aliados, mientras estos se encargan de la ofensiva. Bueno aquí termina este vídeo, y si sé que me faltaron muchos otros estiles chanje, pero a mi no me gusta que mis vídeos sean muy largos, así que los dejaré para una segunda parte, y en serio lamento la pausa que tuve, y perdón por no haberles mencionado antes, a la siguiente ya tengo listo un vídeo de aviso, para que no piensen que me fui y que no seguiré con mi canal, al contrario esto me encanta, y si a ustedes les gusta lo que hago, no olviden dar su like al vídeo y suscribirse, le mando un saludo a Auliet, que siempre ha apoyado mi canal, y le deseo lo mejor, y sin más que decir, les mando un saludo digital y me despido, hasta la próxima.